¡Buenos días, princesa! Entre dos princesas, o sea, ¿quién vengo siendo yo? El príncipe. ¿El príncipe? El príncipe. No hay más, estás hermosa. Empieza un poco con los picos. ¡Ay, qué tal! Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a pasar un rato muy agradable, con mucha alegría vamos a aprender. Como siempre, el protagonista aquí es el papá. Porque desde las Sagradas Escrituras tenemos todo este conocimiento y esta sabiduría. Es el único libro que mientras lo leemos y lo compartimos, su autor está presente. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. Bien, quiero hacerles un ejercicio como de un minuto. Que un minuto en televisión es mucho, aunque ustedes no lo crean. Entonces, cierren los ojos si pueden o si no, piensen con los ojos abiertos. Imagínense, antes de que la Tierra existiera, mucho antes de los dinosaurios, mucho antes del Big Bang, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? ¿A ti? ¿Qué ves, Héctor? Veo como una oscuridad inmensa. ¿Y qué sientes? Y siento como un vacío interior. ¿Pero bonito o asustado? No, es una sensación diferente que no había tenido, pero como que siento la compañía de un Dios que estaba ahí desde antes. Tú, Marce. Yo siento como cuando un pintor está con todo regado y dice, voy a pintar un cuadro espectacular, pero voy a empezar por acá. Como cuando se va a empezar a hacer algo. Y así tal cual. Hoy estuve leyendo la vida y la explicación, la explicación del Génesis. Entonces, una persona llegaba y decía, eso, cierren los ojos y echense atrás. Y me encanta lo que ustedes dos respondieron porque es lo que uno debe responder. Hay personas que no hay respuesta mala ni buena ni nada, ¿no? Es lo que uno siente. Hay personas que podrían decir, no, qué soledad, qué susto, qué oscuridad. Yo veo, es como luz. Yo veo a un Dios que está planeando ya la creación del mundo. Entonces, imagínense, antes de toda esa creación, Dios está ahí con nosotros. Esa es la persona que está con nosotros y dentro de nosotros. Me gusta tanto eso, ver lo que era antes del Génesis. Esto es una explicación bonita de lo que es el Big Bang. Qué bueno empezar el programa, así como lo hiciste. Ay, me alegro. Me encanta porque nos pusiste a pensar y seguramente ustedes en sus hogares, dentro y fuera del país, lo están haciendo. Porque este canal, Televiz, llega a muchas personas trabajando en la aplicación. Es muy sencillo, es gratuito. Sí. O en streaming. En streaming, www.televiz.tv, también pueden vernos a través de Facebook, de YouTube y de la aplicación que está en Google Play, ¿cierto? Está en Google Play. En el App Store de la Apple todavía no está, pero pronto. Bueno, hemos dicho, hoy estamos súper conectados. En Claro, en Tigo. Ay, también todo. Ay, qué rico. Quienes nos quieren escribir al WhatsApp, 305-316-6560 y nos pueden escribir a través de Facebook y YouTube. Y aquí estaremos leyendo sus mensajes. Ustedes son nosotros, protagonistas. Espero que les haya gustado ese ejercicio que hice. Cierren los ojos, devuélvase hasta antes de la creación. Ese es nuestro Dios. No tengan miedo jamás. Jamás. Y hoy el tema me encanta. Héctor, tienes un beso en la mejilla. Será el tuyo. Sí. ¿Tantas fans? Porque si es a la izquierda, es el tuyo. Porque mi mamá no se puso labial hoy. Ajá. Bueno. La mesa del amor. Marce, me preguntan mucho, ve y el apellido de Marcela es de dónde, ella donde nació. Mi apellido es francés, mi bisabuelo era francés. Estás aquí. Y entonces él vino a trabajar como cónsul, se acabó el consulado, le dijeron que había unas mujeres divinas en el Chocó y se fue a casar con una negrita morocha, morada. Divina. Y ahí viene Kután. Kután. Kután se escribe Kautín y se pronuncia Kután. Y tu segundo apellido es? Gutiérrez. Kután Gutiérrez. Bueno, el tema veo muy importante. Uy, este tema es bien, bien polémico porque se llama Codeudor y resulta que además está sustentado bíblicamente en unos textos, pero quiero hacerles una contextualización. Quiero que, así como bien empezó con una pregunta, yo me voy a volver para allá, pero hablando ya no de la creación, sino de la creación de deudas. Va a empezar por el más cercano. Uy, eso como es de horrible. Por la deuda. Héctor, no huyas. Bueno, Héctor salió corriendo. Es que deuda. Díselo. Me suena. Vamos a hablar de Codeudor. Bueno, algunas veces o alguna vez en la vida alguien les ha pedido Semi-Codeudor. Sí. Sí. ¿Y qué contestan? Varias veces. Gracias a Dios quienes me lo han pedido ha sido mi familia. Porque creo que si amigos o alguien yo diría con mucha pena, pero diría no. Yo sí, con uno que fue mi gran compañero en el otro canal donde yo trabajaba mucho tiempo. Y era una persona muy honesta. Ya me lo había comprobado, me lo había demostrado. Alguna vez tuvo la necesidad de contar con un Codeudor y yo les enví como Codeudor. Ah, qué bonito, sí. Es decir que la respuesta es sí, pero hay que mirar a quién. ¿Cierto? La Biblia dice, bueno, haz el bien y no mires a quién. Ese es un argot muy de nosotros, pero resulta que en el tema de Codeudor, si nosotros podemos empezar a proyectar las imágenes, vamos a ver una persona que está como angustiada. Ay, sí. ¿Cierto? Está como, Dios mío, ¿de dónde va a sacar este dinero que ya no es ni mío? Resulta que hay un texto en Proverbios, en la Biblia. Proverbios es un libro maravilloso. El Proverbio 17 dice, el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo, porque asocian falto de entendimiento. Vamos a poner un contexto. Y ese contexto lo vamos a poner con las siguientes preguntas que aparecen en pantalla. Dice, antes de prestar o ser Codeudor, hágase estas preguntas. Primera pregunta, la persona es conocida por honesta y responsable y cumplida, como tú decías de tu amigo. Nos tenemos que preguntar si quien me dice, me vas a ayudar de Codeudor, es una persona de buena reputación, de buen nombre y tiene sobre todo con qué sustentar la deuda. La primera pregunta que le haremos es, Bení, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a responder por el favor que me estás pidiendo? Porque es que estamos hablando de un tema de confianza y el Señor en su sabiduría lo sabía desde la creación del mundo y se pierden amistades, se pelean hermanos. Se pierde la paz. Se pierde la paz y te toca pagar a ti algo que no tenías presupuestado, se afecta a tu presupuesto familiar, porque no hacemos estas preguntas. La otra pregunta es, ¿qué uso le dará este préstamo? Si usted va a prestar, a servir de favor, tiene derecho a preguntar para qué. Porque si, por ejemplo, el amigo te dice o una amiga me dice o mi hermana o mi socia me dice, mira, voy a comprar un vehículo, voy a pagar el estudio de mi hija, que no me pagaron unas facturas y no tengo para pagar el colegio, es una cosa necesaria, pero si te dicen un viaje, yo no serviría de codudor. Yo tampoco. Porque no es una urgencia, entonces uno sirve, voy a comprar una casa, voy a alquilar un apartamento y me están pidiendo una persona que me respalde, como pasa con las agencias de arreglamento. Pero es algo necesario, pero un viaje no es necesario. No, no para nada. A no ser que sea para un viaje de estudio, por ejemplo. O para un viaje a cubrir una emergencia, que es que falleció un familiar y no tengo para tal cosa y me toca prestar un dinero, pero me piden codudor. Pero está difícil decir no. Pero es que de eso se trata este principio bíblico que nos enseña a aprender a decir que no. No, fíjate que Cristo dijo que no muchas veces y muchas personas en la Biblia tuvieron que decir que no a varias personas porque precisamente se comprometían. Otra pregunta es, esta persona tiene con qué responder. Pero hay una pregunta de todas estas, ¿cuántas veces se ha endeudado y para qué y cómo le ha ido? Pero esta pregunta a mí me parece fundamental. Voy a pasar a la quinta y luego me detengo en la cuarta. ¿Qué garantía le dará para pagar la deuda? Pero la cuarta dice, ¿por qué no acude a su familia o a su cónyuge? Es decir, en caso de que una persona me diga, Marcela, sirve médico deudora, uno va a preguntarle, ven y tu pareja, tu familia, tu mamá, tus hermanos, ¿ya acudiste a ellos? Eso es muy diciente porque puede ser, dice el principio este que estamos revisando, que ya haya recurrido a la familia y que como la familia sabe que no es buena paga, le haya dicho que no. Le recurre al amigo y dice, como ya mi familia agotó el recurso y nadie me quiso prestar, ¿por algo será? Esa es una pregunta inteligente. Entonces quiero dejar muy claro el contexto de este tema. No estamos diciendo que no ayudemos al prójimo. No estamos diciendo que no nos podemos hacer favores entre familiares. No estamos diciendo que te vuelvas egoísta y que no ayudes a quien lo necesita. Pero sí estamos diciendo que si vamos a ayudar, ayudemos con inteligencia, porque la Biblia dice, no des las perlas a los cerdos. Así hay un texto. Y el contexto de no des las perlas a los cerdos es no pongas el regalo donde no se debe. Hay gente que no está en función de recibir, que no está preparada para ciertas cosas. Entonces si yo sé que es irresponsable, que se va a beber la plata, que está endeudado, está reportado en toda parte porque tiene un mal manejo de su mayordomía financiera, yo no le presto dinero. Sea mi hermano, mi marido, el que sea, no le presto dinero. ¿En qué parte de la Biblia es que lo dice, Marci? Lo de las perlas a los cerdos. Y lo de los co-deudores. Bueno, lo de los co-deudores está en el libro de Proverbios. Dice, el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prófimo. Falto de entendimiento, o sea, le falta inteligencia para mirar a dónde pone el favor. Y por allá en el libro de Deuteronomio nos vuelven a decir que no prestemos a usura, que no explotemos la gente, o sea, los pagadiarios, estas cosas no son bíblicas. Las instituciones financieras, sí, es muy distinto si usted recurre a un banco. Yo creo que todos los empresarios de este país hemos tenido que recurrir a un banco, hombre, para dotar la oficina, para terminar con una casa. Un banco es un banco. Un banco es un banco, para sentarse en la cocina, en el corredor, un banquito hace falta. Los venden hoy en día plásticos. Bueno, vamos a recordarles el WhatsApp para que ustedes participen, nos saluden, que eso nos alegra mucho la vida cuando ustedes nos escriben y se reporten desde dónde, con su nombre, desde dónde nos escriben. Ahí están los teléfonos, mi querida Diana. 305-316-6560. Rico, que nos escriban lo que le quieran preguntar a Marcela. Si de pronto ya tienen una deuda o algo y quieren tener como un consejito, pues aprovechen. ¿Cierto? Y claro, ¿qué nos acabas de decir? Que hay pregunta. ¿Cierto? Que hay pregunta. Claro. Bueno, está WhatsApp. Ah, la cita bíblica del tema. Proverbios que lo acabamos de ver. Proverbios 17. Más adelantico vamos a mirar otros textos bíblicos que sustentan, porque realmente es importante que los televidentes entiendan que en estos programas no hablamos de lo que nos parece, sino que la idea es que brille la palabra de Dios. Claro, sustentación teológica. La sabiduría milenaria del Señor es una sustentación teológica y el Señor en su infinita sabiduría nos invita a ser prudentes. Aquí la palabra clave es prudencia. Ah, eso me encanta. O sea, es prudencia, no diga, no, yo no la voy con esa señora, no, vaya la con prudencia, porque prudencia le ayuda a uno a saber a quién sí y a quién no. ¿De qué te reíste? Sí, de la prudencia que no, que la señora prudencia sí. Solo como no, porque yo se la voy con esa señora. Sí, 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 por ejemplo, a mí la otra vez yo tuve que pedir un codeudor, nada, pero es una cooperativa me pidió en un codeudor y yo qué hacía, es que a uno le toca a veces. Pero entonces yo siempre era como pendiente de esa deudita con esa persona tan querida. Ah, bueno, que fue el mismo compañero al que yo le había servido a codeudor, mire qué bonito. Ah, sí. Y yo decía, no, que estoy como en dificultades, pero lo primero es responder por esa deuda, porque qué pena que este man que ni quiera, él conoce mi casa, de pronto le toque pagar como a una amiga que trabajó en la gobernación de Antioquia y una vez sirvió de codeudora. Y su otra amiga, la que ella le hizo el favor, se quedó sin trabajo. Y pasó mucho tiempo y a ella le embargaron. Uy, no, terrible. Es muy delicado, es que mira, yo confío en el amigo, pero yo no sé qué pueda pasar. O sea, yo le digo, Héctor, sírveme de codeudora. Y Héctor me dice, claro, Marce, vos sos una persona que yo te veo. Pero sabes una cosa. Pero uno sabe qué pueda pasar conmigo. Me quedo sin empleo y a ti te toca, te embargan el sueldo a ti. Ya, ella le hacía la pregunta, ella me decía, ve, lo que pasa es que como a ojos cerrados, yo dije que sí cuando le fue servido a codeudora. Ella no fue prudente. Ella no investigó cómo era lo que venía detrás en la historia crediticia de la amiga. Ve, lo hizo de buena fe, pero el llamado hoy es a la prudencia justamente y el llamado es para que ustedes nos llamen, nos escriban a través de WhatsApp, porque el tema debe ver muy interesante y seguramente tienen muchas inquietudes. Igual, yo quiero aprovechar este momentico para decirles y recordarles que esta representación de la Virgen de la Candelaria, que es la patrona de Medellín, es el producto que nuestro canal quiere llevar hasta tu hogar en este mes de febrero. Marcando el 3229050 opción, uno puede llevarte esta imagen tan linda de la Virgen de la Candelaria, que tiene la luz del mundo en sus brazos, a nuestro Señor Jesús, cuando lo llevó a presentárselo a Simeón, el anciano en el templo, que Simeón dijo, bendito sea mi Dios, llegó el rey y el salvador del mundo, ahora me puedo morir tranquilo. Y le dijo a María, vas a, una daga te va a atravesar el corazón porque vas a sufrir mucho con este muchachito. Y era en silencio, soportaba eso y con todo el amor del mundo recibió, después de haber dicho el sí, ese muchachito en sus brazos y se lo entregó al mundo como la luz del mundo. Hay una canción tan bonita, es en inglés, se llama Mary, did you know? María, sabes tú, María, sabes tú que el hijo al que tú le diste vida es el que te dio vida. Ay, por favor, escúchenla. Hay una agrupación, es hermosa, además es Mary, did you know? Escúchenla, Pentatonix, Pentatonix, P-N-T-A-T-O-N-I-X, Mary, María, did you know? ¿Tú sabías? Escúchenla en inglés, todavía no la han sacado en español, pero ojalá la saquen pronto en español. Qué rico, qué rico. La madre de Jesús, una mujer tan valiosa para que Dios la haya escogido como madre de su hijo, madre de él y que Jesús la haya elegido como su mamá, por favor. O sea, es una mujer muy importante y muy valiosa y pues a Dios toda la gloria, qué maravilla, ¿cierto? Y bien, llamada, tenemos otra pregunta, Caro. Ahí está. Buenos días, he servido de codeudor y desafortunadamente he tenido inconvenientes con quien pague el crédito, ¿qué puedo hacer? Soy Isabel Cristina de López de Mesa. Uy, Isabel Cristina, bueno, acá hay otros. Ah, no, ese era, ay, Isabel Cristina, ¿qué hacemos? ¿Qué respondemos? Mira, yo pienso que uno tiene que confrontar y antes de hacer el favor, lastimosamente, pues, Isabel Cristina ya pasó el incidente, tú debes hablar con la persona, ser muy clara y decirle, mira, cuando tú recurriste a mí, yo te serví con todo el corazón, por favor, no me dejes pagando una deuda que no debo pagar por hacerte un favor a ti, comprometete, pero lo más probable es que la persona amada, mira, tan complejo era el tema que las escrituras invitan a que tú mejor regales y hay un texto bíblico que lo sustenta en el Nuevo Testamento que es una pregunta que le hacen al maestro y él pone una analogía, una similitud y él dice, mira, había un hombre que le prestó dinero a dos personas, uno le prestó como cinco denarios, a otro le prestó cincuenta mil, al uno muy poquito y al otro mucho y entonces resulta que este hombre le perdona la deuda a ambos y Cristo le pregunta a la persona que lo estaba confrontando a cuál crees que lo amó más, a cuál amó más y él dice, pues, al que más le perdonó, o sea, al que le debía más plata. Entonces, el Señor Jesucristo utiliza esta analogía para explicar primero que cuando uno realmente quiere ayudar a un ser humano, lo mejor es que le regales. Usted le puede regalar, diga, ¿sabe qué, hermanita? Yo no le voy a prestar, téngale regalo para que pague el semestre de su hijo, el colegio de su niña, porque yo la quiero mucho, no sé qué pueda pasar y es posible que no puedas pagar. Ojo que se corre también un riesgo, es que la persona entre en holding y se vuelva en zona de confort cómoda, entonces siempre va a pedir para que le regalen. O sea, eso es lo que llamaríamos en paisa, se vuelve conchudita. Se vuelve conchudito. Y como todos tenemos una naturaleza de comodidad, el problema, y por eso el Señor no regalaba pescado, se enseñaba a pescar. Y de ahí viene la cuñada frase, no les des el pescado, enséñale a pescar. Entonces, realmente el mejor favor que le podemos hacer a una persona es enseñarle a administrar sus finanzas, a que gerencie su dinero y a que no se gaste lo que no tiene. También hay una premisa en el manejo de las finanzas y es que sus egresos no sean superiores a sus ingresos, a sus ingresos. Bueno, ¿qué estarán diciendo los otro bellecísticos? Sí, que siguen, siguen aquí preguntando. Los televidentes, los otros bellecísticos. Buenos días, mi caso no es que yo tenga deudas, al contrario, me deben a mí. Yo por mi buen corazón le he servido a mucha gente y en este momento me deben más de 30 millones de pesos. ¿Qué debo hacer? Ya que nadie me quiere pagar. Dios los bendiga, me encanta el programa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira, primero aprender a decir que no, o sea, tienes que aprender a decir que no. Es que mire, yo siempre les voy a decir el pesar pesa y la lástima lastima. Cuando tú ves una, ¡ay, qué pesar! Y eso es muy de nuestra tradición, nos han enseñado a sentir lástima. Dios no sentía lástima por la persona, Dios sentía amor y misericordia, que son dos cosas diferentes. La misericordia es conmovernos en el amor de Cristo, ayudar al prójimo, porque así lo dicen las Escrituras, pero a veces ayudar al prójimo también es soltarlo y decirle que no. Decirle, mira, sabes que no, fulanita, porque es la cuarta vez en el año que me pides prestado, lo cual quiere decir dos cosas. O no estás produciendo lo suficiente para subsistir y para sostener a tu familia, o estás siendo desordenado con tus finanzas. Por esta vez te tengo que decir que no, mi corazón. Aprendan a decir que no. De verdad. Pensando en Jesús con Pedro y Pedro diciéndole a nuestro Señor, préstame una platica que necesito cambiar una barca. Mire, hay un texto bíblico para eso. Ustedes recuerdan cuando él no pescó nada. Sí, que fue la semana pasada. Echa la red en mi nombre, le dijo, ten fe en mí que yo te voy a multiplicar esa pesca. Él nunca le dijo, preste la red, hermano, yo la tiro por usted, siéntese allá que yo le hago el trabajo. Miren que el maestro no hizo eso. El maestro le dijo, vuelve, vuelve, tira la red en mi nombre. ¿Y qué pasó? Sacó una cantidad de peces que se hundía la barca, dicen las escrituras, y ellos casi que se caigan. Tuvieron que llamar a los de la barca del frente para que vinieran a coger la pesca. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros en momento de deuda, en lugar de, digamos, incomodar las personas, es de, mire, le voy a contar una cosa muy linda que me pasó la semana pasada que salimos del programa. Me llamó una televidente súper angustiadísima, doctora, logré por mí y me fui en el carro orlando con ella. Me dijo, oré por mí, doctora, porque es que estamos muy mal en mi casa, pasando necesidades. Y como yo le pedí al señor que me dé discernimiento para saber exactamente por qué orar, le dije, tesoro, ven. Yo siento en mi corazón hacerte unas preguntas. Tú lo que necesitas oración es oración, o es que en tu casa no están haciendo lo que deben hacer. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué pasa con tu esposo? No, es que él renunció. ¿Y por qué renunció? Porque los iban a echar a todos allá. Entonces él se salió del susto. Yo, mira, primer error. Tomó una decisión apresurada. Y los hijos, no, es que ella se la pasa chateando todo el día. Le dije, mira, ahí está la pobreza. Y Proverbios lo dice, oh, perezoso, ve a la hormiga. Y así vendrá tu pobreza. Mira la hormiga. Mira la hormiga que sin tener capitán ni jefe, trabaja en el verano recogiendo para el invierno. Si tú no trabajas, ¡ah! Uy, me encanta. Ahí viene la pobreza. Entonces, a veces no es de oración. Dios dice, sí, ore, pero trabaje. Y pues es la que nos acaba de escribir, pedirle mucho a Dios que esas personas como que abran sus ojos. Y todo en el nombre de Dios, todo. Además, eso es milagroso. Yo me imagino que estamos diciendo, están pensando lo que yo. Pero, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Pero es un argot. Pero es un argot. Claro, y es válido hoy. En este contexto, uno le pide a Dios, si él le da la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento. Pero es uno el que tiene que ayudarse y actuar correctamente. Y creo que mensajes, de verdad, la persona, la que nos acaba de escribir, de los 30 millones, ¡ay, qué vaina! Lección aprendida, no volver a prestar. Es que desde los 2 millones que no me paguen, yo paro el préstamo. Sí. Digo, eso no está funcionando. O sea, si yo presto 5 y no me han pagado ni 10 millones, eso es una regla de 3, matemática. No estoy haciendo algo bien y no hay confianza en quien yo le presto, entonces no voy a prestar más. Muy bien. Presten mucha atención a esta frase que nos va a leer Viena Ruiz, tan bonita, miren. La paz viene del interior, no la busques fuera. Siddhartha Gautama. Esa es la canción que nos estás sugiriendo que escuchemos. Les estoy buscando porque nos la están pidiendo y nos están pidiendo también. Vamos a leer todos los mensajes para que Marcela responda y seguimos con nuestro tema. Y hay que orar como por desendeudamiento, lo que estamos viendo, ¿cierto? Además que me gustaba mientras van poniendo, bueno acá ya, buen día me encanta su programa y soy fiel a él, los veo desde Piedecuesta Santander. Ese canal me encanta, mi pregunta es si una persona le debe un dinero al 10 o al 20 y se alcanza la deuda, ¿es pecado no pagar? Ay, lindo, los televidentes son hermosos, qué pregunta tan bonita, si es pecado. Te voy a decir por qué, porque el que no paga lo que debe es ladrón, así de sencillo. Si yo tomo prestado y no devuelvo, me estoy robando lo que me prestaron. Y esto es fuerte, pero es verdad, ¿sí o no? Entonces la verdad nos hace libres, uno debe pagar lo que le prestan. Bueno, entonces, pero también es importante saber, unas veces la gente dice, pues no le voy a pagar, pa' querido papaya, yo no le voy a pagar. Ay, no, qué pecado. Pecado, un súper pecado. Pero cuando la persona se esfuerza y dice, ay, no me entró en una platica y no voy a poder pagarle este mes, ¿cómo manejarlo? Pero Héctor, eso es distinto, mira, no, claro, eso se llama compasión y misericordia por el profe, es que con la cara también se paga. O sea, yo puedo hacerte una llamada, Héctor, mira, estoy apretada, por favor, perdóname, quiero comprometerme contigo de que sí te voy a pagar. La cuotica eran de tanta plata, pero usted no te va a poder dar 300 mil pesos, sino 100, recíbemelos, porfa, y me comprometo a que en mes y medio te doy el resto, eso es distinto. Pero el problema es que la persona se sale por la tangente, no se evade, no contesta el teléfono, se vuelve irresponsable y eso es lo que se llama un dolo. O sea, hay una legítima intención de no pagar y de verle al otro la cara, como decimos nosotros los colombianos, y eso no está bien. Una cosa es la cara y otra es la barata. Es mejor buscar la barata para no endeudarse tanto. Tenemos más mensajes. Tenemos más mensajes. Es mejor administrar bien la plata. Sí. Bueno, soy Argelia Meriño, yo fui fiadora de una amiga en un préstamo y ella no pagó. El problema es que los abogados no son de aquí, de Valledupar, sino de Barranquilla, y cuando intentó comunicarme, intentó comunicarme, no me responden. Ay, Dios mío, es estadístico, los televidentes nos están dando la razón, no a nosotros, sino a lo que dice la palabra de Dios. Dios, mira, eso siempre termina mal, es que el Señor es sabio. Mira, les voy a recordar que el Señor que vive en el eterno presente conoce el pasado, lo que pasa en la mitad y el futuro de la persona. Él sabe en qué va a terminar la historia. Y como él sabía esto, dijo en su infinita sabiduría, le voy a recomendar a mis hijos desde mi palabra que no lo hagan. Hay una frase que dice, el que presta a un amigo pierde el dinero y pierde el amigo. Dice, fíjese bien en las garantías antes de prestar o servir de codeudor, muy amigos para pedir prestado, pero enemigos para cumplir con los compromisos de pago. Y aquí más adelantico en el libro de Proverbios 1, nos vuelven a decir esto, hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te has comprometido verbalmente enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. O sea, nos están diciendo, quedaste atrapado. Queremos más mensajes. Carolina, nuestra compañera de programa que está en el máster. Buenos días, este es el último, ya me identifico con Marcela cuando me dicen que preste en mi interior, digo, me digo, no le presto, se lo regalo, de acuerdo a mi capacidad. Me la hicieron mucho, perdí muchas amistades por prestadora. Soy Marta Lucía Vélez de Manizales. Primero, gracias a quienes nos han escrito desde Barranquilla, desde Valle de Dupar, desde Piedecosta de Santander, Manizales. A todos les mandamos un beso, gracias por acompañarnos. Y el tema de yo está buenísimo, mira que no nos han escrito diciendo, no, yo he servido de fiador, he sido bueno, sino más bien nos han escrito diciendo, yo he servido de fiador y he perdido el amigo, la plata, todo. Y yo vengo aquí, me viene a la cabeza un tema que nos quebró el corazón a los colombianos. Eso es de parte y parte. Fíjate que de buena intención yo presto y no me pagaron, pero también de mala intención hay quien presta con el afán de usura. Eso es ilegal en este país y por eso se suicidó esta mamá con este bebé. Básicamente estaba agobiada por esos pagadiarios que eso no viene de Dios. No viene de Dios. No hagan. Yo le recomiendo que mejor vaya a un banco o a una cooperativa. Y ahí sí pide al favor a un vecino que le sirva a codor. Pero no se meta en eso, que eso es empeñar el alma. Eso es delicado. Y esta mujer, miren en lo que terminó la historia, eso nos hizo llorar a todo con él. Ay, Dios mío, a mí me impresionó el niño y todo. Y tenemos un testimonio. Sí, un testimonio que salió a favor. Por favor, vamos a ver. Muy buenos días, referente al tema de hoy. Hace algunos años mi mejor amiga me pidió el favor que le sirviera a codeudora. Yo tengo casa propia, ni estaba a este favor de alguien con esta condición. Yo le dije que no, pues ella no trabajaba en ese momento y el esposo era muy irresponsable. Hoy día se separó de él y ella está muy bien y seguimos siendo amigas. Es una mujer que sí tuvo la... Lo estudió lo que tú dijiste. Estoy hablando como Carlos Mario. Lo que tú dijiste, como Valeria. Lo que tú dijiste, este fin de semana Carlos Mario hizo huevos, pues yo lo hago en él. Mami, ¿cómo es? Lo revuelvo. Lo revuelvo. Lo revolví. Lo revolví. Lo revolví. Está revolvido. Está muy bien revolvido. ¡Ay, eso va a ser lindo! Y volviendo al tema... Está desprendido por decir que está pagado. Está desprendido. ¡Ah, desprendido! ¡Ay, qué belleza! Desprendido. Oiga, la televidente, qué buen testimonio porque le fue bien. Y eso es lo que tú dijiste. Hizo los pasos. Primero mira que usted, la que nos escribió, gracias, tú analizaste de dónde venía la plata, cuáles eran las condiciones, por qué no le pidió al esposo, porque era el responsable y ella dijo no, y perdió la casa y ella siguió siendo amiga. Claro, claro. O sea, inteligente. Qué rico que al final nos repases esos puntos para que las personas lo tengan en cuenta a la hora de que les pidan, porque todo el tiempo nos están pidiendo que seamos codeudores. Quiero traer a colación también otra realidad muy triste, pero hace parte de nuestra historia. Y en Colombia hemos vivido épocas muy difíciles, así como esta de los Pagadiario, también hemos tenido momentos en los que la noticia ha sido una persona que le prestó a otra y esa otra persona, para no pagar, le ha quitado la vida a una familia completa, porque se va un ser y pierde la familia completa, la paz. Entonces miren que todo eso va de la mano. O sea, está en los textos bíblicos como lo acabamos de ver y es importante entonces saber qué es lo que hay que averiguar, como tú nos lo acabas de recordar, mi querida Viena. La prudencia. Una frase de la prudencia, un dicho. La prudencia que hace verdad de los sabios. Ay, sí, es bíblico, es de proverbios. Y es de la novena de Navidad, ¿cierto, Caro? Ahí la dicen, la prudencia que hace verdad de los sabios. Bien, continuamos entonces con el tema de hoy. Continuemos entonces con el tema de hoy. Entonces, yo voy a hablar un poquito como del perfil psicológico del que pide prestado y el perfil psicológico del que presta. Aunque no está en la presentación, el que presta pierde. Obviamente esto tiene un contexto, siempre revisen el contexto y los antecedentes de la persona. Devólvete, devólvete un poquito. Es que ese rollito como que se ve muy interesante, ¿cierto? Y ese rollito nos puede meter en un rollo, usted recibe el rollo, pero se mete en otro rollo. Sí, sí. El que presta pierde, el que juega pierde y el que bebe se emborracha. Se emborracha y pierde el hígado. Y el que ora también pierde porque pierde el miedo, pierde el temor, pierde todos los antecedentes. Ah, ese es el que se les ingana, amor. El que ora poco llora. No llores. El que ora mucho deja de llorar y cambia llorar por orar. Eso en los nuevos lo ponemos. Entonces, mira, ¿cuál es el perfil de que pide prestado? Es una persona victimizada, es una persona que usualmente tiene desórdenes, no solamente en la parte financiera, sino en otras áreas de su vida. Puede ser un desorden sexual, afectivo, emocional. Por supuesto que hay sus excepciones, mis amores, entiendan esto, por favor, con claridad. No estamos generalizando, ¿cierto? Hay gente que tiene una dificultad eventual. Ve bien, ¿a cómo te parece que se me dañó el chasis del carro y no me han pagado todavía hasta la semana entrante? Tú me prestas, yo me comprometo a pagarte y con intereses, porque esa es la otra. Le pedimos al amigo que nos preste y como es tan amigo, no le pagamos intereses. Pero si, por ejemplo, en un banco nos dicen, le voy a prestar un dinero, un crédito rotativo, cualquier cosa, un mes, pues uno tiene que pagar intereses. Entonces, si yo me demoro y el banco me cobra intereses, yo a mi amigo porque no le respondo con los intereses. Entonces, obviamente un interés convenido, bajito, que no exceda las tasas pues estipuladas por el gobierno de su país. Entonces, la persona que pide prestado regularmente y toda la vida es una persona que es esclava psicológica y que aprendió a que el otro le resuelva el problema. O sea, no está sacando sus talentos y habilidades que seguramente los tiene para decir, ven y yo, ¿qué sé hacer para no morirme de hambre? Yo tengo que producir algo, tenemos que ser productivos, estamos llamados a ser productivos. Y el otro se pone en la posición de salvador. Entonces, si usted se va de redentor, muere crucificado, como dicen las abuelitas, el redentor solo era uno. Ese fue nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz, pero nosotros no podemos ponernos en la postura de salvador o de omnipotente porque nos van a... Bueno, ahí vienen dos conceptos que quiero que los toquemos. Uno, lo que hemos venido hablando hoy desde los textos bíblicos, el codeudor. Y segundo, el servicio. ¿Cómo entender el servicio y hasta dónde iría el servicio sin que caigamos en lo otro? Qué buena pregunta porque estamos hablando como del límite y la frontera. Mira, yo debo pedir sabiduría y discernimiento para servir. Porque muchas veces, no sé si les ha ocurrido a ustedes que ustedes sirven a una persona y la persona lo que hace con lo que yo le serví es tirarlo a la basura. Por ejemplo, tú das una ofrenda de alimento a un mercado, el tipo va y vende el mercado y compra droga para consumir o alcohol para beber. Entonces, uno tiene que pedir discernimiento y por eso las escrituras decían, no pongas las perlas, no le des las perlas a los cerdos. Es decir, no pongas el servicio a una persona que va a pisotear tu altruismo. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo, Señor, esto que yo voy a regalar, este diezmo que voy a dar en mi parroquia, en mi iglesia, va a ser bien administrado y le van a dar buen uso. Porque puede pasar que si yo le hago un favor a un amigo, el amigo no, préstame plata a Marce, que es que no tengo mercado para mis hijos. Héctor, te regalo 700 mil pesos lo que le vaya a regalar, lo que yo pueda. Y resulta que la esposa me llama Marce, Héctor no mercó, allá está jugando billar y bebiendo con los amigos. Entonces, ¿eso quién lo sabe? Solo lo sabe Dios. Pues no es el caso de Héctor, que él es muy responsable, ¿cierto? Él es muy bello. Ese no es así, es un ejemplo. Entonces, tu pregunta es muy válida porque tenemos que pedir dirección para poder tener sabiduría, para tomar la dirección de servirle a una persona. Mire, yo he servido muchas veces en la vida, y ustedes no saben las cosas tan duras que me han pasado. Sí. Y a todos nos ha pasado. Sí. Que nos pasan cacharros y cosas difíciles que uno dice, hombre, me puse de querido y mire lo que me pasó. Pero es normal y no por eso dejemos de servir. Es decir, no nos desanimemos, sigamos sirviendo hasta el día de la muerte, pero pidamos dirección y sabiduría. Y si hay un vestigio de duda, frente a la duda, es mejor abstenerse. O sea, no lo hagamos, porque siempre vamos a tener un problema. Es mejor un rato colorado que toda la vida descolorito. Uy, aquí sí que hemos salido con dichos, ¿no? Lo que tú nos recomendaste ahora, les confieso que yo sí lo he hecho dos veces en la vida. ¿Qué? Personas que he valorado mucho, han estado muy cerca de mí y me han dicho, préstame una platica. Y yo le he dicho, mejor yo te voy a regalar, no la totalidad, sino que te voy a regalar. Ofrenda. Exacto. Te voy a regalar algo, no te preocupes por pagármela, pero es mi forma de mantener mi paz y la tuya. ¿Cierto? Es verdad. Y nunca me volvieron a decir. Realmente era como una necesidad. Y uno también tiene que identificar que estas personas que piden usualmente mucho prestado van aquí, allá, allá, o sea, le dicen a varias personas, porque ya otros les han dicho que no. A veces en las oficinas, desde que llega una persona en inducción, ¡Ja! Cuidado con este, que este lo vacuna a todo el mundo a pedirle plata prestada, ya se vuelve una fama. Entonces, escucha también esa sabiduría coloquial, porque ahí hay consenso. Como el colibrí, aquí, allá. Yo chiquito decía el picaflor, pero me paga más bonito ese término. El picaflor. El picaflor que el colibrí. Pero no, con los picaflores financieros es mejor no ir a la de lejitos. No, qué susto. Nuevo término. Picaflor financiero. Hay gente que vive de eso, o sea, que viven de la estafa, de seducir para que les den dinero, de llorar. Hay gente que vive de eso. Entonces, bueno, ¿qué tal si miramos unos beneficios que ganamos cuando no somos codeudores? Buenísimo. ¿Qué ganamos? Primero, conservamos la amistad y la relación. Segundo, se minimizan los riesgos, es decir, tu cartera está saneada, tu cartera financiera, porque no vas a tener que tener dolores de cabeza porque prestaste y vas a perder. Se protege el patrimonio personal y familiar, se saca a la persona de la cómoda postura de victimización, es decir, le ayudamos al otro al decirle que no, se le enseña a pescar y no a pedir el pescado y le ayudamos a las personas a descubrir sus talentos ocultos y buscar para qué son buenos, para que se ganen. Miren esta frase, enseñar a pescar en vez de dar el pescado, esa es la mejor generosidad. Muy bien. Bueno, y la de lejitos. Qué susto. Nuevo término. Picaflor financiero. Hay gente que vive de eso, o sea, que viven de la estafa, de seducir para que les den dinero, de llorar. Hay gente que vive de eso. Entonces, bueno, ¿qué tal si miramos unos beneficios que ganamos cuando no somos codeudores? Buenísimo. ¿Qué ganamos? Primero, conservamos la amistad y la relación. Segundo, se minimizan los riesgos, es decir, tu cartera está saneada, tu cartera financiera, porque no vas a tener que tener dolores de cabeza porque prestaste y vas a perder. Se protege el patrimonio personal y familiar, se saca a la persona de la cómoda postura de victimización, es decir, le ayudamos al otro al decirle que no, se le enseña a pescar y no a pedir el pescado, y le ayudamos a las personas a descubrir sus talentos ocultos y buscar para qué son buenos, para que se ganen. Miren esta frase, enseñar a pescar en vez de dar el pescado, esa es la mejor generosidad. Muy bien. Bueno, mis queridos amigos y amigas, yo les voy a hacer una propuesta. Ustedes en su casa, en su empresa, donde quiera que estén, en Medellín, en Bello, en cualquier lugar de Colombia, se van a poner la mano en el corazón y van a pedir ese discernimiento para poder tomar las mejores decisiones en la vida. Todo por amor, ¿cierto? Todo por amor y pensando en el maestro que es el que nos sirve de guía. Uno se toma de la mano de él y todo lo bueno le llega. ¿Sí o no, Marcella Cután? Bueno, nos han pedido la canción que les comenté ahorita y la encontraron. Carol la encontró. Qué bueno, a ver. La escuchamos. Mary, did you know. ¿Qué significa? Aleluya. Esta agrupación no tiene ni un solo instrumento, ni uno solo. Son cinco cantantes y no hay un solo instrumento. Escuchen. Es un grupo vocal. Vocal, pentatónica. Entonces les ponemos Mary, did you know that you're a baby boy. Y es esta misma agrupación. Quiere que rompa el hielo. Bueno, entró un borrachito a una iglesia y en ese momento la gente se puso de pie y empezaron a decir, aleluya, aleluya. Él dijo, a mí no me vayan a tirar esas bobadas. Y ustedes no se vayan a ir porque vamos a ver estos mensajes muy corticos y quiero que escuchemos todos y apliquemos esta frase. Antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior y los ojos carnales han de estar cegados a toda ilusión. Elena Blavatsky. Blavatsky. Buenos días. Bueno, continuamos con este tema de hoy. Los coedadores, Marci, ya para ir concluyendo. Entonces la conclusión es, si usted necesita dinero, pida mejor asesoría a un experto financiero para que lo organice a sus finanzas, le ayude a administrar y a planear mejor el dinero, el uso del recurso y el gasto y vaya a las entidades avaladas por el gobierno de su país que sean entidades financieras. Repito. Chao.